Cuando salga el sol, a sándwich, a sándwich Y si llevas prisa, a sándwich, a sándwich Si se comió tu cena, a sándwich, a sándwich Y en todos lados, a sándwich, a sándwich Mi cariño, es para ti Cuando salga el sol, a sándwich, a sándwich Y si llevas prisa, a sándwich, a sándwich Si se comió tu cena, a sándwich, a sándwich Y en todos lados, a sándwich, a sándwich Mi cariño es para ti